En Iztapalapa, dos hermanos fueron baleados durante un intento de asalto al intentar comprar un vehículo anunciado en redes sociales. Los hechos ocurrieron en la colonia Buenavista, donde Antonio y Miguel fueron atacados por motociclistas armados. Antonio murió en el lugar, mientras que su hermano fue hospitalizado con heridas graves. La policía investiga el caso y revisa cámaras de videovigilancia para identificar a los agresores. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.